Las condiciones del tiempo para las próximas horas, sobre todo para esta noche, se van a mantener estables. No hay pronóstico de lluvias, tendremos ausencia de lluvias, lo que sí tendremos será cielos un poco nublados y la temperatura mínima será un poco fresca, así que hacemos el llamado a tomar las precauciones. En cuanto a mañana, estas condiciones se van a mantener, no habrá lluvias, las máximas temperaturas se van a mantener bastante cálidas. Aquí en Tegucigalpa no estarán cambiando, se han pronosticado entre los 28 y los 29 grados centígrados. En San Pedro Sula tendremos cielos bastante despejados durante el día, ya en los extremos las temperaturas mínimas no serán tan altas. En cuanto al sur del territorio nacional, se mantiene ese ambiente muy caluroso, cielos despejados, una máxima de 35 grados centígrados y esta estaría descendiendo a los 37 grados centígrados, la sensación térmica, y descendiendo a los 26. En la ciudad de La Ceiba, condiciones estables, hasta los momentos no hay ningún fenómeno significativo que nos cambie estas condiciones del tiempo, máximas temperaturas de 30 grados centígrados y mínima de 20 y 21 grados centígrados. Finalizamos con los oleajes, información sumamente importante, sobre todo para los pescadores, siempre hay que tomar la precaución en el Caribe hondureño de 3 a 6 pies de altura y en el Golfo de Fonseca de igual manera de 3 a 6 pies de altura. Más adelante le tengo otros detalles sobre el pronóstico del tiempo. Gracias. 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 Gracias.